Vivo confinado A tus caderas En el calabozo de tus besos Preso de un amor tan enfermizo Que se ha vuelto ya viral He probado todo pa' curarme Fracasando en todos mis intentos No tengo el valor para salir Y hoy me quiero declarar Declarar Poemio en cuarentena Como un reloj de arena Cantando las escenas De este encierro sin final Poemio en cuarentena Esclavo de tu antojo No sé si quiero irme O si me quiero quedar Fuera, 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 fuera Bueno, ¿y qué, Calario? ¿En qué estás? Pues aquí, Pedro En cuarentena Soy boemio Soy boemio Soy boemio En cuarentena Yo estoy preso Yo estoy preso De tus besos Y me voy a quemar Soy boemio En cuarentena Contigo en cuarentena Contigo en la mente Yo me voy a emborrachar Ahí Mami Barabara, barabara, barabara Mando Bohemio Bohemio en cuarentena Aquí he cerrado solito mi negra Bohemio en cuarentena Solo pensando en tu amor Bohemio en cuarentena Y me da vuelta a la cabeza Bohemio en cuarentena Eso no vale la pena Bohemio en cuarentena Esto confunde a cualquiera Bohemio en cuarentena En el carabazo de tus besos Bohemio en cuarentena Me tiene atado a tus caderas Bohemio en cuarentena Así no quiero vivir Oh, 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 oh Gracias por ver el video.